La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También le damos la bienvenida a todos quienes en este momento nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, estaba vigente en tiempos de Jesús. Era una ley no de venganza, sino para frenar la violencia, pues el castigo nunca debía sobrepasar la ofensa. Jesús propone otro camino para en la convivencia humana. Con la predicación del Evangelio, Jesús nos propone la no violencia ante las actitudes de venganza. Entre sus seguidores debe prevalecer el amor que lleva a practicar la corrección a aquel que lanza una ofensa contra el prójimo. La Eucaristía de hoy la preside el presbítero Ricardo Ramírez. Él es el vicario de la iglesia, el buen pastor de Puente Real. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta santa Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Aquella intención que está en lo más profundo del corazón. Y pidamos también al Señor por esta emisora, Radio Natividad, por sus bienhechores. Por aquellos que aportan para que esta obra de Dios se siga manteniendo en pie y siga llegando la buena noticia a través de este medio a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Quiero pedir especialmente también en esta Eucaristía por los enfermos, los que pasan alguna necesidad, los que están en los hospitales, en las clínicas, por los presos, por aquellos que anhelan estar en la Eucaristía, pero por su enfermedad, pues se sienten limitados y que a través de esta emisora llega la buena nueva a sus hogares, a sus corazones. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Pedimos perdón de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 La paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, nos disponemos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Dios nos pide a través de Moisés no odiar ni guardar rencor a nuestros hermanos. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor, y cumplamos con lo que nos pide. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lectura del libro del Levítico En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Pablo nos recuerda que no es en los hombres donde tenemos que poner nuestra confianza, sino en Cristo que es Dios. Pensamos que los méritos son nuestros, que somos sabios y que podemos resolver las cosas a nuestro modo. Y es solo Dios el sabio y el único que puede resolver nuestra vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Paulo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. En la palabra vamos, Señor. En el Evangelio, según San Mateo, Jesús nos va exponiendo su nueva ley. Han oído que se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, el amor no se mide por las veces que se perdona, porque la medida del amor y del perdón es amar sin medida. El amor cristiano no se contenta con hacer el bien. El amor evangélico ha de respetar, comprender, disculpar, descubrir lo bueno que hay en él para colaborar con su crecimiento. Aleluya, 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 Jesucristo vive y es real. Aleluya, 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 alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio Para quitarte la túnica Cédale también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con él dos mil Al que te pide dale Al que quiere que le prestes No le devuelvas la espalda Han oído ustedes que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que lo odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman Que recompensa merecen No hacen eso mismo los publicanos Y si saludan tan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen eso mismo los paganos Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Cuando preparaba La predicación O la reflexión A estas lecturas A esta palabra de Dios Que Él hoy nos regala Al lado mío estaba Un joven amigo Y él en su teléfono Y yo en el mío Leyendo las lecturas Meditándolas Y viendo a ver que podía Hablarles Hoy En esta Santa Eucaristía Entonces me encontraba Con lo que decía el Evangelio Dice Ojo por ojo Diente por diente Si alguno te golpea En la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Entonces Aquel amigo estaba allí Y Pues Él quizás ni se imaginaba ¿Qué estaba haciendo yo con mi teléfono? Y le pregunté Si yo en este momento Lo golpeara ¿Cómo reaccionaría a Él? Y Él me dice Pues como usted es el Padre Pues yo no le golpeo No le pego Me quedo quieto Y le dije Olvídese que yo soy el Padre Si yo no fuera el Padre Y fuera su amigo ¿Qué haría? Y me dice Pues lo dejaría sin dientes ¿No? Como dice el Evangelio Ojo por ojo Diente por diente ¿Verdad? Esa es la ley Esperemos un momento Esa es la ley ¿No? Que hoy Nos presenta Jesús Que muchos Han Han Declarado La Digamos La ley humana ¿Sí? Pero fíjese Lo que nos viene a decir Jesús Se ha oído por allí decir Ojo por ojo Diente por diente ¿Qué viene a decir Jesús? No Esa no es la ley Esa no es la ley divina La ley divina Es Esta que dice el Señor Dice Pero yo les digo Que no hagan resistencia Al hombre malo Luego dice Si alguno te golpea En la mejilla derecha Preséntere también la izquierda Y al que te quiera Mandar en el juicio Para quitarle la túnica Cédere también el manto Jesús viene a declarar Esta ley Inválida Una ley Que en la situación Que vivimos En la sociedad La hemos declarado Normal Ayudamos A quien me ayuda Esa pareciera ser la ley ¿No? Y fíjese lo que dice Después Jesús En el evangelio Dice Si ustedes aman A los que los aman Si usted le hace un favor Porque un favor Es mostrar el amor A otro Si usted Hace un favor A quien le ha hecho favor Dice Jesús ¿Qué tiene eso de extraordinario? Eso no tiene nada De extraordinario Si usted ayuda Al que me cae bien Aquella persona Que me hace favores O a quien yo quiero Que sea mi amigo Mi amigo Entre comillas Y le hago favores Y le firmo Y le presto atención Pregunta Jesús ¿Qué tiene eso de extraordinario? Porque Son muchos Los que Siguen Aplicando Esta ley La ley del talión Sin temblar Como algo normal Y entonces ¿Qué viene A decir Jesús? Dejar La provocación Que el otro me hace Sin respuesta ¿A quiénes odiamos nosotros? A nuestros enemigos No podemos odiar A alguien que amamos Y si lo odiamos Es porque Hemos perdido el amor Pero las dos cosas No pueden existir Para una persona Entonces ¿Qué viene a decir Jesús Con su palabra? Dejar La provocación Sin respuesta ¿Qué significa eso? La mejor manera Para uno Estar en defensa De alguien Que me ofende Es Silencio Aunque suene Extraño Y aunque suene Imposible No padre Yo no me puedo Quedar callado De verdad Es que Uy que le buscan A uno la lengua Padre Y uno responde Y habla Pero ¿Qué pierde uno? Porque uno no gana nada Uno cree que está ganando Respondiéndole al enemigo Pero ¿Qué gana uno? Pues Más conflicto En el problema Entonces Cuando respondemos A el otro Con rencor Con maldad Con soberbia Estamos alimentando La ira del otro Y alimentamos también Nuestra ira Y no conseguimos solución Fíjense entonces Lo que nos dice La primera lectura Del libro de Levítico Dice No odies a tu hermano Ni en lo secreto De tu corazón ¿Por qué? Digo esto ¿Por qué dice el Señor esto? Porque Es muy fácil Entre comillas Amar Con apariencias Eso es muy fácil Que la gente crea Que nosotros amamos Que no lo escuche esto Nadie Solo nosotros Pero esto lo hace Un poquito los políticos ¿Sí? Esto lo hace un poquito Los políticos Agarran al niño Venga para la foto Agarran los pobres Venga para la foto ¿Y qué dicen? Ay mire como ama Aquí no estamos Para juzgar Pero también nosotros Caemos en algunas Cositas de esas Y dice el Señor Entonces Hacemos esas cosas Y externamente Parecemos mostrar amor Pero internamente Hay odio Hay enemigo Hay maldad Y mire lo que dice La lectura No odies a tu hermano Ni en lo secreto De tu corazón Que No que eso nadie lo sabe El que está allá arriba Si lo sabe El Señor si lo sabe Y por eso Cuando el Señor Nos habla Precisamente Nos muestra Que El amor Al prójimo El amor A nuestros Enemigos No es imposible Para nosotros Puede ser imposible Pero para Dios no Y como para Dios No es imposible Pues con la ayuda De Dios Podemos nosotros Entonces Conseguir fácilmente El amar Al enemigo Por aquí decía La lectura ¿Cómo vamos entonces A amar A nuestros enemigos? Dice La lectura De la carta Del apóstol San Pablo Los corintios No saben ustedes Que son Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Habita en ustedes ¿Para qué habita El Espíritu De Dios En nosotros? Para ayudarnos En este caso A amar ¿A quiénes? A nuestros Enemigos En la parroquia El Buen Pastor En Puente Real Hay un mural Muy bonito De Jesús Y Jesús Tiene en sus manos Un libro Dice Jesús Amén A sus enemigos Dice más adelante Vengo pronto ¿No? Amar a nuestros enemigos Y después dice La lectura Porque es que ¿Por qué nosotros Dios nos cuesta Amar al enemigo? Por lo que nos dice San Pablo Hoy dice Que nadie se engañe Vivimos engañados Nadie sabe De que yo odio a fulano Dice la lectura Si alguno de ustedes Se tiene a sí mismo Por sabio Según los criterios De este mundo Que se haga ignorante Para llegar a ser Verdaderamente Sabio Nos creemos sabios Con los criterios De este mundo Pero con los de Dios A lo mejor no Y por eso El Señor Lo que hoy nos pide Es que nosotros Si dentro de nuestra vida Hay algún rencor Algún resentimiento Alguna rabia Algo grabado El nombre de alguna persona Grabado en nuestro Corazón de piedra Porque en eso Se convierte el corazón En un corazón Se convierte de piedra Cuando hay Rencor A los enemigos Cuando hay rabia A los enemigos Cuando no hay perdón Y fíjense Que es muy fácil A lo mejor decir Pues Yo perdono Pero no olvido Eso no es amar Eso no es perdón Entonces Ahí está Lo que nos dice El Señor El amor Consiste En poder Devolverle al otro El amor Que a lo mejor El otro no me ha dado Mira lo que dice El Evangelio Más adelante El Evangelio Nos dice Dice Han oído ustedes Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Esa es una ley humana Pero el Señor dice Yo en cambio Les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien A los que lo odien Y rueguen Por los que Los persiguen Y calumnian Oren Dice el Señor ¿No? Rueguen Fíjense que fácilmente Lo tenemos Rugar Hablarle a Dios Poner En el altar De Dios En nuestras oraciones Aquel enemigo Aquel que nos ha hecho daño ¿Qué ganamos Con odiarle Y guardarle el rencor? Y por eso Lo que decía Más adelante ¿Qué tiene de extraordinario Para Dios Que yo ame A quien me ama? Por supuesto Yo tengo que amar Al que me ama ¿Quiere decir Que yo le voy a guardar Rencor Para ¿No? Para hacer lo contrario ¿No? Dice el Señor Dice Dice el Evangelio Lo extraordinario Es lo que nos da a entender Es que hay que amar A los enemigos Yo quisiera Terminar Con tres preguntas Muy importantes Para la reflexión Que nos van a ayudar Primero ¿Tengo algún rencor En el corazón Que no haya perdonado Todavía? Reflexionar ¿Qué nombre Puede estar grabado En ese corazón De piedra? Vuelvo y repito Un corazón de piedra ¿Por qué? Porque odia Porque no ama Al enemigo ¿Bien? Luego Me doy cuenta De que ese rencor Me hace daño a mí Y me amarga la vida Eso nos amarga Eso nos daña Nos Como yo decía Alimenta más La ira Alimenta más La rabia Alimenta más El pecado Y por último ¿Por qué ¿Por qué no le pido A Dios La fuerza Para perdonar Y para amar Como Él Nos perdona Y nos ama? El Señor Nos decía En el Evangelio Vuelvo a repetirlo Dice No es fácil pedir Concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació Nació de Santa María Virgen Padeció Ajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allá De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión El perdón de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Después de haber Sido iluminados Por la palabra de Dios Presentémosle Los anhelos Y sufrimientos De nuestro mundo Decimos confiadamente Escúchanos Señor Escúchanos Señor Mira con bondad Señor Las fatigas apostólicas De nuestros pastores Y responsables De comunidad Que sean santos Como tú eres santo Oremos Escúchanos Señor Llena de tu sabiduría A todos los ciudadanos Para que elijan Gobernantes buenos Capaces de entender También a los Más vulnerables De la sociedad Oremos Escúchanos Señor Sana el corazón De quienes No logran perdonar De quienes Guardan rencores Y cultivan Venganzas Condúcelos A descubrir El don De tu paz Oremos Escúchanos Señor Déjate descubrir Por quienes Descuidan Su salud O deshonran Su propio cuerpo Que comprendan Que son templos De Dios Y morada Del Espíritu Oremos Escúchanos Señor Renueva Nuestros corazones Y los de todos Los que habitamos En esta patria Venezuela Para que fomentemos La tolerancia El diálogo Y la reconciliación Oremos Escúchanos Señor En estos tiempos Fácilmente Guardamos rencor Tenemos enemigos Buscamos enemigos Precisamente cuando Tenemos la escasez De algo Cuando se nos va La luz Pensamos en quienes En los que nos gobiernan Y los A muchos Los odiamos Y hacemos una lista Vamos a orar por ellos Y vamos a pedirle al Señor Que nuestro corazón Este dispuesto a amarlos Y que la mejor Ofrenda De amarlos Sea orando Por ellos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Pidamos al Señor Por los enfermos Los que sufren Los que están en los hospitales En las cárceles A muchos de ellos Los odiamos Vamos a orar también Por ellos Por los que están Escuchando Celebrando la Eucaristía A través De Radio Natividad Para que el Señor A través de esta Eucaristía Encuentren La fuerza En la fe Y la perseverancia En el camino Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por los bienhechores Benefactores De esta obra de Dios Radio Natividad Para que el Señor Les recompense En salud Y para que En ellos Siga Latente El amor a Dios A través del servicio En esta emisora Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por cualquier cosa Nosotros guardamos Rencor Tenemos enemigos Alguien nos hizo mala cara Y con eso Ya tenemos un enemigo Vamos a pedirle Señor Que Pues Tengamos el corazón Nuestra mente Dispuesta a amar A perdonar La tengamos dispuesta A orar Por aquellos Que nos han hecho el mal Roguemos al Señor Escúchanos Señor En un momento de silencio Vamos a poner Ese nombre De aquella persona O de aquel vecino Que me ha hecho daño De aquel familiar A quien le he guardado rencor Ponerlo Escrito En la mente En el corazón En este altar En esta Eucaristía Roguemos al Señor Padre bueno Que conoces Hasta lo íntimo De nuestro corazón Atiende favorablemente Estas plegarias Y todas las que suben a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Digan con alegría Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor destruye la maldad En los venezolanos Señor haz que pueda amar A mis enemigos Amén Nos sentamos para presentar Y recibir Las ofrendas Ante el altar de Dios Te presentamos El vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Bendito seas por siempre Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la vida y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Y en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza Que vamos a ofrecerte nos ayude Señor a conseguir nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestros pecados Al resucitar nos dio vida nueva Y ascendió hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra El cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos a Dios, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrino en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino, Señor Jesucristo, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el ejemplo de que ama a sus enemigos. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar, especialmente aquellas personas que en sus hogares, de sus hogares, no pueden recibir la Sagrada Comunión por su enfermedad, van a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento, te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. Santifiques mi vida. Mi familia. Mi comunidad. Amén. Los que están preparados, se acercan, las demás se sientan a orar por Venezuela. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por el trigo y la vid que provienen de ti Hoy Señor queremos darte gracias Por el vino y el pan que tu mano nos da Hoy Señor queremos darte gracias Vino y pan convertirás por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía Jesús hoy nos invita a su mesa Quien coma de él tendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía Hoy podemos creer por amor y por fe Que tú estás presente en cuerpo y alma Y venimos a ti para poder recibir El milagro que tú nos regalas Vino y pan convertirás por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía Jesús hoy nos invita a su mesa Quien coma de él tendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía Te queremos pedir que nos llenes de ti Que tu espíritu nos guíe siempre Que podamos vivir en tu gracia sin fin Tú eres el pastor y nos protege Vino y pan convertirás por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía La gracia del Señor se derrama El pan que es fortaleza del alma Es Cristo el sacramento de amor Eucaristía Jesús hoy nos invita a su mesa Quien coma de él tendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía Cada uno en silencio Le da gracias a Dios por la vida Agradece a Dios por la familia El trabajo La salud Lo que somos Lo que tenemos Agradecemos al Señor Por los amigos Los que nos hacen el bien Los que nos hacen sufrir Llorar o hablan mal nuestro Especialmente agradezcamos a Dios Por esta santa misa Que es la mejor Prenda Del amor De Dios Sobre nosotros En silencio Demos gracias Durante estos días Los candidatos al diaconado permanente De aquí de la diócesis Están de retiros espirituales En nuestro seminario Diocesano Alrededor de 50 hombres Que han sido llamados para Como candidatos Que se están formando Para servirle al Señor A través del ministerio Del diaconado permanente Les invito para que Oremos por ellos Para que De estos retiros En su corazón Crees que ese amor Al servicio Así como oramos Por los sacerdotes También es importante Orar por ellos Y orar Por nuestras comunidades De donde surgen las vocaciones De donde surgen las vocaciones Luego El ir y participar De esta eucaristía Para reconocerse Que ante Dios Nosotros podemos ser polvo Ceniza En la parroquia El buen pastor Especialmente Específicamente Tendremos La celebración De la eucaristía A las 6 de la mañana Muchos salen a sus trabajos Y pues Desean irse Ya con la ceniza También tendremos La eucaristía A las 5 de la tarde En la parroquia El buen pastor A las 6 de la tarde Vamos a tener La eucaristía En el pasaje En el pasaje Cumaná La capilla A las 7 de la noche La tendremos En Santa Elena Del mirador Y a las 8 de la noche En la capilla De la popa Tendremos la eucaristía Para imponernos La ceniza Y en todas Las eucaristías Vamos a tener La gracia de Dios Por supuesto En la eucaristía Pero a través Del sacramento De la confesión Tendremos A dos sacerdotes Uno celebrando La eucaristía Y dos Atendiendo Aquellos que deseen Confesarse A partir Del momento De la eucaristía En este caso En Puente Real A las 6 de la mañana Y a las 5 de la tarde Y en las aldeas Que acabé de mencionar Estaremos los sacerdotes Atendiendo El sacramento De la confesión Luego El próximo sábado 29 de febrero Tendremos El encuentro De jóvenes Con el obispo Y va a ser En nuestra casa De formación Donde están Los candidatos A sacerdocio Serán En el seminario Santo Tomás De Aquino Así que Ustedes Si tienen algún joven Háganlo Llegar allá Al seminario Para que tenga Esta bonita experiencia Con nuestro pastor Diosesano Para compartir Para escuchar Su bonito mensaje Que acostumbradamente Lo hace todos los años Con los jóvenes Y por supuesto En ese día Pues Tendremos En el seminario El festival De la canción vocacional En la tarde Donde participarán Todos estos jóvenes Y ustedes también Cordialmente invitados Para esta bonita actividad Que organiza Nuestra diócesis Para los jóvenes Y el 12 de marzo Tendremos Una jornada Muy bonita En la parroquia El buen pastor Por los enfermos Por los agobiados El 12 de marzo Vamos a tener La bendición De Dios Vamos a tener 10 sacerdotes Atendiendo el sacramento De la confesión Para que aprovechemos Y acercarnos Y poder Reconciliarnos Con el Señor En este tiempo De cuarema Y el próximo sábado Tendremos La jornada De caritas 29 A partir de las 6 de la mañana Queremos hacerle Un buen hervido De costilla Y sabemos Que esa es La obra de caridad Que podemos hacer Por nuestros hermanos Por los hermanos De la calle Si queremos Que Dios Nos ponga En el camino Personas A las que le podamos Servir Las tendremos En Puente Real Y como podemos Colaborar Con ropa En buenas condiciones Juguetes A muchos niños Que necesitan De un juguetico Un regalito Alimentos Queremos hacer un hervido Como lo acabo de decir Y pues Debo Tres papitas Algunos huesitos Algo que Le sirva Que nos sirva Para hacer esta obra De Dios Allá en Puente Real Incluso Aquella persona Que es peluquera Que tiene su kit Para ayudar De cortarle las uñas A estas personas Cortarles el cabello Podemos acercarnos A Puente Real El próximo sábado A partir De las 6 O 7 De la mañana Nos ponemos de pie Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Que nos has dado Señor En este sacramento Sean para todos Nosotros Una prenda segura De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Dispuestos A salir al mundo Para amar A nuestros enemigos Podemos Ir en paz Feliz semana Para todos El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso Grande es el amor de Dios Su amor, su amor, su amor Su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor Está corriendo ya Su amor, su amor, su amor Está corriendo ya Por todo el mundo Está corriendo ya Y tú, y tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén